El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Bueno, amigos, amigas, qué alegría estar en este día tan hermoso, aquí en Radio Natividad 101.7. Y vamos a escuchar la identificación de la emisora. Aquí tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a presentarlo. ¿Cómo te llamas tú? Jonathan Marón Díaz Mora. ¿Cuántos añitos tiene Jonathan? Seis años. Seis años. ¿Y tú cómo te llamas, mi amor? Ariana Sofía Díaz Mora. Ariana. ¿Cuántos añitos tienes? Cinco. ¿Y tú qué eres de Aarón? ¿Qué eres de Aaróncito? Aarón, ¿ella qué es de ti? Hermana. La hermanita. A ver, mamita, ¿qué es él para ti? ¿El hermanito? Sí. Bueno, allá la mami estará muy contenta escuchando también y por aquí está la abuela que los trajo. Bueno, papito, tú vas a identificar la emisora. ¿En dónde estamos? El Radio Natividad 101.7 FM, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la bendición de la Administradora. Mirixtraora Virgen María de Jerusalén. Eso. Vamos a darle un aplauso a todos, Aaróncito, y también a su hermanita Arián, que en este día tan hermoso, dedicado a la Virgen también, en este día de la presentación del niño Dios en el templo. Vamos a saludar a todos los niños. ¿Qué le dirías tú a los niños, papito? Yo le diría a todos los niños, este, a todos los niños pobres, este, yo le diría a Dios que ayude a todos los niños pobres y a todos los niños pobres y a mis familias. También. Y qué bueno, Arián, si no le pregunto yo, ¿qué le dirías tú a Dios, mamita? A ver. Le diría que le da de comer a los niños pobres. Ay, qué bonito. ¿Qué le de Dios? ¿Será que Dios sí puede dar de comer, Aaróncito? Sí. ¿O no? ¿Por qué? ¿Porque Él puede? ¿Porque Él puede? Todo. Todos. Todo. Bueno, qué alegría, amigos. De verdad que uno se siente feliz por no hay niños porque ellos son puros. Cinco años, seis añitos y cinco, ¿no? ¿Cómo es? Cinco años serían y seis años yo. Tienes seis años, Aaróncito, Aaróncito. Ya lo conocíamos de antes también. Bueno, amigos, vamos a comenzar el beso del Santo Rosal y este primer misterio lo va a dirigir estos dos hermanitos. Amigos que están escuchando, papás y mamás, ustedes tienen niños. Ay, vamos a invitar a los niños que están en las casas. Vamos a invitarlos a rezar, así sea el primer misterio que lo van a dirigir estos dos hermanitos tan lindos. Y queremos que en sus casas ustedes prendan la luz. Prendan una luz allí donde tienen el altarcito, el pesebre todavía. Y vamos a ofrecer este primer misterio por todos los niños de Venezuela y del mundo que han sido presentados, como hizo la Virgen, llevó al niño Jesús al templo. Por todos los niños que han sido presentados en el templo, que han recibido el sacramento del bautismo, otros sacramentos también. A ver, todos los niños que nos escuchan, vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el primer misterio gozoso es el anuncio del ángel a la Virgen y la encarnación del Hijo de Dios. Aroncito, vas a rezar con tu hermanita. Yo te llevo la cuenta, mi amor, porque es que si él lleva la cuenta, se pierde. A ver, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, sanfisicado sea tu santo nombre. Venga a los otros tu reino, ábrase, Señor, su santa voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ven a nuestras ofensas, como también los otros, pero ahora que los ofende. No los dejes caer en las tentaciones. Líder del mar. Amén. Dios te salve, María. Llenarás de grasa, Señor, es contigo. Bendita tú, el de todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores. Ahora y el ahora hasta el matame. Dios te salve, María. Llenarás de grasa, Señor, es contigo. Bendita tú, el de todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los dos pecadores. Ahora y el ahora hasta el matame. Dios te salve, María. Llenarás de grasa, Señor, es contigo. Bendita tú, el de todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores. Ahora y el ahora hasta el matame. Dios te salve, María. Llenarás de grasa, Señor, es contigo. Bendita tú, el de todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores. Ahora y el ahora hasta el matame. Santa María, Dios te salve, María. Llenarás de grasa, Señor, es contigo. Bendita tú, el de todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores. Ahora y el ahora hasta el matame. Dios te salve, María. Llenarás de grasa, Señor, es contigo. Bendita tú, el de todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores. Ahora y el ahora hasta el matame. Dios te salve, María. Llenarás de grasa, Señor, es contigo. Bendita tú, el de todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores. Ahora y el ahora hasta el matame. Dios te salve, María. Llenarás de grasa, Señor, es contigo. Bendita tú, el de todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, acuerda por los pecadores. Ahora y en la hora estamos también. Y yo escuché a los niños cantando el Ave María afuera. Vamos a cantar este último Ave María por todos los niños que están escuchando. Hay niños que están llorando o niños que no tienen nada. También hay personas tristes. Vamos a alegrarles cantando el Ave María. A ver los dos. Dios te salve, María, llena eres. De gracias, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Gloria al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo. Como ahora en el principio, ahora y siempre, por siglos y los siglos. Amén. María. Dios te salve, María. María, Madre de gracia. María, Madre de gracia. Dios te salve, María y Madre misicordia. En la vida y en la muerte amparamos. Dulce Madre nuestra, Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío. Oh, Jesús mío, purifícame con el fuego de tu amor sinricordioso que arde en tu corazón. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén, amén, amén. Y vamos a ver si alguien quiere llamar, niños que quieran llamar para rezar aquí con estos niños preciosos el segundo misterio. En el segundo misterio que es la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Vamos a encomendar todos los niños que no han sido presentados en el altar. Hay mamás y papás que no han bautizado los hijos, que no los han llevado al templo, porque dicen, no, no tengo dinero para la fiesta. No, vamos a llevar los niños a recibir el sacramento. Vamos a rezar este segundo misterio para que todos los papás y mamás que tienen niños los presenten en el altar, como hizo la Santísima Virgen también. Entonces, el segundo misterio, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. A ver, Aroncito, sigue, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, San Fisicado, sea tu santo nombre. Venga a los otros tu reino. Ábrese, Señor, a su santa voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan en cada día. Ven a nuestras ofensas como también los otros, pero vamos a que los ofenden. No les dejes caer en las tentaciones. Y a la de mar. Amén. Dios te salve, María, llenares de grasas, señores, contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendita tu fruta también trae Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a por nosotros pecadores, ahora y en la hora hasta muertes. Dios te salve, María, llenares de grasas, señores, contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendita tu fruta también trae Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a por nosotros pecadores, ahora y en la hora hasta muertes. Dios te salve, María, llenares de grasas, señores, contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendita tu fruta también trae Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a por nosotros pecadores, ahora y en la hora hasta muertes. Dios te salve, María, llenares de grasas, señores, contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendita tu fruta también trae Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a por nosotros pecadores, ahora y en la hora hasta muertes. Dios te salve, María, llenares de grasas, señores, contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendita tu fruta también trae Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a por nosotros pecadores, ahora y en la hora hasta muertes. Dios te salve, María, llenares de grasas, señores, contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendita tu fruta también trae Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a por nosotros pecadores, ahora y en la hora hasta muertes. Dios te salve, María, llenares de grasas, señores, contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendita tu fruta también trae Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracias, señores, contigo Bendita tú el tetro, mujeres, y bendito es el fruto de mi entre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracias, señores, contigo Bendita tú el tetro, mujeres, y bendito es el fruto de mi entre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Y vamos a cantar esta última Ave María, que yo los escuché como cantan de bonito Y los niños que estén escuchando que canten también Y vamos a cantarle a la Virgen para que los papás y las mamás que decían No, yo no voy a llevar el niño al templo, yo no lo voy a bautizar Para que ellos se animen y se alegren Para eso no se necesita dinero, se necesita alegría, decisión Vamos a llevar los niños al templo Con esta alegría van a cantar Aeroncito y Arian, su hermanita Dios te salve María, llenares de gracias, señores, contigo Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús Gloria al Padre Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio y en la oración, por los siglos y los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amamos dulce Madre Nuestra Ave María Purísima Sin pecado en el concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Amén Bueno amigos, y vamos con el tercer misterio Tenemos una llamadita ¿Aló? Aló, buenas tardes Ay, buenas tardes, está llamando un niño Qué lindo, una niña Niño Niño, ¿cómo te llamas? Moisés Luna Ay, Moisés, y se llama Moisés Qué lindo Moisés Bueno papito, vas a rezar el tercer misterio Que es Jesús nace en Belén ¿Tienes alguna intención papito? Sí A ver mi amor Para saludar a mi mamá Para saludar a mis tíos de Chile Este, para la salud de los pobres Para que no se enfermen Y para que la gente pobre pueda comer Ay, qué lindo Desde aquí te vamos a dar un aplauso Moisés Aplaudan los niños Y a todos los... Ay, no puede porque tiene el bracito enyesado Qué lindo Bueno Moisés, comienza Padre Nuestro, mi amor Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven que a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy... Espera Moisés Espera papito Ustedes dos, danos hoy Danos hoy destropar de cada día Perdona vuestras ofensas Como también a nosotros perdonamos los que nos ofenden No los dejes caer de expectación Lívanos del mal Amén Dios te salve María Moisés Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Juega por los otros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Que hoy hay Padre, hay Hijo y hoy Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce, Madre Nuestra. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divino Sacramento. Y bendita sea la Santa Inmaculada Concepción, de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra. Moisés, vamos a darle un aplauso a Moisés y a todos los niños del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Gracias Moisés, Dios te bendiga mi amor. Igualmente. Vamos con el cuarto misterio. Cuarto misterio gozoso. Es que Ariancita tan linda. ¿Son cuántos añitos que tienes? ¿Cinco? No. ¿Cinco? Cinco años. Bueno, pero ya está cansadita. Fíjense, como a los niños no hay que ponerlos. Vea, yo estoy aquí ofreciéndoles un heladito y todo eso porque no es fácil que los niños dio. Entonces así de a poquito. Pero vamos a lograr aquí porque es muy lindo. Vamos a lograr el cuarto misterio. Voy a rezarlo yo con Arián. ¿Sí? Y después rezamos. Después rezamos también. Oye, este que está conmigo aquí. Bueno. Entonces, amigos, vamos. Qué lindo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa muy linda. Vamos a rezar este cuarto misterio. Gracias, Aroncito. Dios te bendiga. Este cuarto misterio bien lindo. Y Aroncito reza el quinto. Vamos a rezarlo por todas las familias. Allí donde hay tristeza, donde ha habido peleas. ¿A ustedes les gusta que las familias peleen? No. A ti tampoco te gusta, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a la Virgen que las peleas se acaben, que los papás se entiendan bien bonito, que los niños también colaboren en esta obra en el hogar. Entonces, bien lindo. Vamos a rezar este cuarto misterio Jesús, presentación del niño Jesús en el templo. Entonces, vamos a ver, Ariadne. Yo te voy a empezar. Y tú respondes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ariadne. Danos hoy. Danos hoy a nuestro Padre cada día. Pero no estás ofensa como también los otros, pero no vamos a que los ofende. No lo dejes caer en las tentaciones. Y en los demás. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Si quieres los dos. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, madre de Dios, vea por los dos pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, vea por los dos pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, vea por los dos pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, vea por los dos pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, vea por los dos pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, vea por los dos pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, vea por los dos pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, vea por los dos pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia. Santa María, madre de Dios. Santa María, madre de Dios. Ruega a los otros tu reino. Hágase. Ruega por nosotros, pecadores. Ruega por los otros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a cantar esta última Ave María pidiéndole a la Santísima Virgen que una a todas las familias, que una a los esposos, los hijos, los hermanos. Y también vamos a cantarla por todos los que se han ido, niños que se han ido del país y niños y mamás y papás que se fueron. Para que todos unidos seamos bendecidos grandemente por Dios. Vamos a cantar. Dios te salve María, llena eres de gracias. Dios te salve María, llena eres de gracias. Y con esta alegría vamos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparamos, dulce Madre Nuestra. Ave María purísima, sin pecar en la concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libranos del fuego del infierno. Libranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Vamos a darle un aplauso a todas las familias que están escuchando, para que Dios siga bendiciéndoles espiritualmente y también materialmente, para que Dios les regale todo lo necesario. Y vamos con el quinto misterio. Ya vamos a terminar y después vamos a comer helados. ¿Qué tal? Para rezar bien bonito a todos. Bueno, quinto misterio. Jesús perdido y hallado en el templo. Eso, a ver, Aroncito, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, sanfisicado sea tu santo nombre, venga a los otros tu reino. Abre, Señor, su santa voluntad, la tierra como en el cielo. Vamos a encomendar a todos los consagrados del mundo entero, nuestro Papa Francisco, nuestro Bispo Mario, a todos los sacerdotes, las religiosas, los seminaristas, a todos los consagrados y también a todas las familias, los jóvenes y los niños. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, guarda por los otros pecadores, ahora y en la hora estamos también. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, guarda por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, guarda por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, guarda por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, guarda por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, guarda por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, guarda por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, guarda por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, guarda por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres de otras mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, guarda por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era el principio y siempre, con los hijos, amén. María, Madre, gracias. María, Madre, gracias. De misericordia. De misericordia. En la vida y en la muerte amparamos, dulce Madre Nuestra. Ave María Purísima. Siempre caen en el concebido. Y yo quisiera que ustedes desde allá le den aplauso a estos dos niños, porque son muy valientes para haber terminado el Santo Rosario. Ya Arián estaba que no podía más. Tan lindo. Felicitaciones, Aroncito. Felicitaciones, Arián, porque has rezado muy bien. Y a todos los niños que están escuchando. Qué hermoso, amigos, papás y mamás. Ayudar a los niños a rezar ahí en casa, a hacer un altarcito. ¿En tu casa hay altarcito? Sí. ¿A la Virgen? ¿Y tú rezas allí? En donde la abuela hay altarcito, pero donde mi mamá no hay. Muy bien, pero tú puedes hacer un altarcito. Dile a tu mami para hacer un altarcito. ¿Te gusta el altarcito que hay donde la abuela, Arián? ¿Y tú rezas allí? Vamos a darle un aplauso a todas las mamás también. A ver, los niños, vamos a aplaudir a las mamás. Ah, es que Aroncito no puede porque tiene un brazo enyesado. A los papás, a todas las familias en este día lindo. A nuestro obispo, a nuestro papa, a todos los sacerdotes y religiosas. Y los seminaristas también. Y con alegría, con Abrancito, le damos gracias que nos ha acomodado aquí los micrófonos, las sillas, las bancas, todo. Bueno, vamos a rezarle la salve a la Virgen agradeciéndole. Yo creo que Aroncito no se la sabe. Dios te salve, Reina y Madre. Todavía no se la sabe, pero ustedes sí, amigos oyentes. Papás, mamás, vamos a decirle a la Virgen. Cuando uno reza, la salve y se pone de pie. Esto se lo dejamos sentaditos. Dios te salve, Reina. Reza conmigo, papito. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos. Vamos a hacernos la señal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y un aplauso también para Aroncito. Para Arián, despídete, Arón. Dale las gracias a las personas también que han rezado con nosotros. Yo le pido las gracias a las personas que han rezado por nosotros, incluso por Moisés. Por Moisés, oigan, qué lindo, felicitaciones, Moisés. Entonces, Arián, ¿tú qué dices? Dale las gracias a las personas, a ver. Yo le doy las gracias, yo le doy las gracias porque, 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 porque rezaron con nosotros. Amén. Y un aplauso para ti también, que no sabe ni hablar bien, pero sabe rezar. Bendito sea Dios. Gracias, amigos. ¿Dónde, cómo se llama esta emisora, Aroncito? Vas a identificar la emisora. Radio Natividad 101.7 FM. ¿Estamos bajo? Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la... ¿Administradora? Administradora Virgen María de Jerusalén. Bueno, amigos, qué alegría. Vamos a aplaudir a todos los oyentes, nosotros también. A ver, ay, que Aroncito no puede, tú sí. Y gracias, Abrancito, Raquelita. Gracias, Radio Natividad, por estar llegando al mundo con estos mensajes hermosos, con el Santo Rosario, la Eucaristía. Todos los mensajes hermosos. Bueno, que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Y vamos a seguir enseñando a los niños ahí en la casa. Miren, hacer el altarcito de a poquito, porque miren, lo que me costó para que Ariane ya, Aroncito, bueno, está más grande, pero también le costaba. Me costó para que Ariane estuviera hasta el final, porque tan linda, solo tiene cinco añitos. Bueno, amigos, gracias y que Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos. Amén. Amén. El rezo del Santo Rosario Amén. 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 Gracias.